¿Pero dónde está ese hombre que se vio del campo con el buen petrolero? Lejos de mi soledad, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar, dile al lucero del alba que te vuelva a regresar. Pues todavía está aquí en la ciudad, ahí en los ranchos, él no ha querido volver a la tierra, él está a la espera de mejores condiciones, de mejores tiempos para tal vez regresar. Pero yo sé que el campo es la solución, el campo está la comida, está la cosecha, está la vida. Si mi querencia es el monte y la flor de Araguané, ¿cómo no quieres que tenga, cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Pues todavía está aquí en la ciudad, ahí en los ranchos, él no ha querido volver a la tierra, él está a la espera de mejores condiciones, de mejores tiempos para tal vez regresar. Gracias. Gracias.